Una mañana de trabajo en Conesa, en el día de ayer estuvimos recorriendo la región sur en distintas localidades y hoy en Conesa con muy buenas noticias, hemos estado recorriendo establecimientos de todos los niveles inicial, primario, la residencia femenina, hoy el set 4, la verdad que con muy lindas noticias porque hemos estado pudiendo charlar con las comunidades educativas, conocerlas, conversar poder darse a conocer también en aquellos establecimientos a los que todavía no habíamos llegado y dando las noticias de un inicio de obra muy esperado en cada uno de los establecimientos siempre digo yo que las obras de infraestructura tienen relevancia en función de la solución o la demanda que tiene la comunidad educativa que da origen a esa necesidad de infraestructura edilicia de una ampliación, de una remodelación. En el caso de la escuela primaria en Colonia Santa Luisa poder realizar la galería, poder realizar y acondicionar la batería de baños que hace mucho tiempo venía pidiendo ese establecimiento educativo bueno, fue muy satisfactorio para ellos cuando dimos formalmente el inicio de obra y ya la empresa se quedó trabajando y empiezan a contar los días para que esa obra se pueda concretar y finalizar de la misma manera en el jardín en el que estuvimos un jardín que requería también mejores sanitarios, que requería mejores condiciones para la cocina para el trabajo del personal de servicio de apoyo y también el equipo docente así que con muy buena noticia en ese sentido. Después estuvimos en la residencia femenina en donde hay un número importante de chicas que no viven en Conesa, que requieren residir durante la semana en instalaciones acordes para poder ejercer el derecho de la educación en los distintos establecimientos de nivel secundario de la localidad y que es un edificio muy antiguo que requería desde hace tiempo refacciones y bueno, que hoy agradeciendo la paciencia, agradeciendo la organización que se ha dado de esa institución a partir de las condiciones del edificio, hoy también dimos inicio a la obra con un plan de refacción muy importante para ese establecimiento que preservará la fachada histórica que tiene, pero que va a tener mejores condiciones para que las chicas estén en mejores condiciones de confortabilidad en la residencia, pero también sus papás y sus mamás estén tranquilas de que están en un lugar acorde y confortable durante la semana. Y finalizamos acá en el set 4, en donde una de las escuelas agropecuarias más antiguas de la provincia históricamente demandando una solución integral a la situación edilicia siempre funcionaron en la zona urbana toda la parte de formación general toda la propuesta formativa, científica, tecnológica y general y todo el sector o las prácticas formativas, la técnica específica se realiza en una chacra a muchos kilómetros de acá con toda la organización que eso requiere de traslados, los tiempos y el agotamiento en ese sentido y una organización institucional que se tiene que dar para eso. Bueno, pudimos reunirnos con cada estudiante, con las estudiantes, el personal docente con el centro de estudiantes y trajimos la buena noticia de que ya iniciamos el proceso visitatorio está el proyecto, lo presentamos, mostramos el expediente, establecimos las fechas así que ha sido una muy linda jornada en Conesa, con muchas buenas noticias y la verdad que es muy bonito poder terminar la semana así con las caras de los estudiantes y las estudiantes de cada establecimiento cuando uno puede traer buenas noticias. Así que, confortable semana y muy linda visita en Conesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!